Y una buena noticia para los inmigrantes, la administración Biden otorgó el estatus de protección temporal o TPS para los venezolanos. La medida beneficiará a más de 300 mil inmigrantes que huyeron de Venezuela y ahora tendrán un estatus legal para permanecer en Estados Unidos por 18 meses. La orden entra en vigor mañana mismo. Los venezolanos tienen 180 días para hacer la solicitud, deben demostrar residencia continua en el país. La administración Biden dijo que esto es una respuesta a la inseguridad que se vive en Venezuela.